Música 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 ¡Vamos, Marequí, Mareco! ¡Arriba, chiquito! ¡Vamos, patástico! 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 La carrera dura, pareja, pero al final fue fantástica. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo fue la larga? Contame un poco la larga, ¿cómo fue? No, la larga es muy buena y después de esa rueda marcó más la diferencia, por eso llegó bien para acá arriba. Bueno, felicitaciones. ¿A quién le dedicamos el triunfo? Yo le dedico a este, que confía en mí, y a Adrián. Y bueno, para mí, para mucho, estamos todos los días trabajando ahí, así que con nuestro esfuerzo, así que para todos nuestros. Bueno, felicitaciones y a disfrutar. Muchas gracias. Bueno, cuénteme la... No, fue una linda carrera. Gracias a Dios se lo dio, veníamos de perder la bota, así que... Bueno, demos gracias a todo el equipo que tenemos y a toda la gente que nos apoya. Y bueno, vení mis tíos acá, de Caleta Olivia, a ayudarlos y a hacer fuerza, a otros sobrinos más. Y bueno... Felicitaciones, gracias. Gracias a toda la gente que nos sigue y nos apoya en esto, que es el deporte que es justo. ¿Eh? Acá está el otro comentario también. ¿A quién le dedicamos el triunfo? Bueno, a los del Estú, a la familia, a la familia acá del otro comentario también. Y a todos, principalmente a los chicos del Estú, que son los que están siempre. Y a toda la gente que nos ha apoyado hoy día. Felicitaciones y a disfrutar. Muchísimas gracias. Gracias a todos por usted. Gracias a todos. Gracias a todos.